Cambiamos de tema, volvemos al cono sur con la información, particularmente a Chile, porque se están presentando los distintos presupuestos a lo largo y a lo ancho de todo el mundo y Chile, por supuesto, con su presidente Boric, no es la excepción y ha propuesto un aumento en el gasto fiscal del 4,2% para el año que viene en comparación al que se ejecutó en este corriente año. Así lo indicó en cadena nacional, como estamos viendo el día de ayer, que este presupuesto está construido con énfasis en seguridad social, seguridad ciudadana y reactivación económica, con la idea de resolver concretamente los problemas de las personas, una sólida base de responsabilidad fiscal. Detalló cada uno de los enfoques del presupuesto y dijo que en cuanto a la reactivación económica, uno de los principales objetivos es ocuparse de las dificultades que le afectan promoviendo el crecimiento, la inversión pública y privada y la generación de empleo. El presupuesto que presentaremos tendrá un efecto contracíclico. Esto significa que en un contexto de menores ingresos fiscales por el ajuste de la economía, mantendremos un aumento del gasto, asegurando la continuidad de las buenas políticas públicas y movilizando una importante cantidad de recursos para la reactivación económica. De hecho, el gobierno de Boric, vamos a poner números, destinará 1,6 billones de pesos chilenos, unos mil millones de dólares aproximadamente, en un programa de infraestructura para el desarrollo con el objetivo de mejorar la infraestructura pública del país, lo que a su vez creará más de 200.000 puestos de trabajo.